¿Qué es lo que pasa ahora? Que las provincias se tenga un plan estratégico muy debatido, muy compartido, muy participativo con todos los sectores, no solamente los productivos sino también los sectores que tienen que ver con la ecología, los que tienen que ver con la cultura, con el deporte. En todo el ámbito que hace la convivencia de las comunidades, en este caso de Chubut, pero yo creo que un prerequisito es arrancar primero por cada localidad, de abajo hacia arriba, en cada territorio, de ir definiendo el perfil que cada territorio considera que va a pelear después en el todo, en el plan general, en el Chubut, una imagen homogénea, integrada, que haya sido discutida ideológicamente, tecnológicamente y desde el sentido común de lo que es posible y lo que es imposible, de lo que es el entorno actual, el mundo cambiante, las cosas, cómo están sucediendo en un mundo globalizado y en una macroeconomía que nos afecta y nos impacta permanentemente, qué va a pasar con la Patagonia, qué va a pasar con el Chubut, qué va a pasar en nuestro caso con Releu. Y a esto le tenemos que imprimir nosotros nuestra cuota particular sobre esta ciudad y esta ciudad en sí misma es muy particular, precisamente porque es una ciudad que necesita sí o sí encontrar su identidad y redefinirse. Una ciudad que nació como soporte y entorno de un ferrocarril que ya no existe hace muchos años, que fue, digamos, cualificada en su momento por una producción del valle donde los colonos y los pioneros eran unidades familiares con suficiente cantidad de tierra para una explotación que les permita ser sostenibles, pero hoy son sucesiones familiares, una chacra de 40, 50 o 60 hectáreas pasa a ser de 3 o 4 dueños, la mayoría de esos dueños ya no vive y no vive de la chacra y tampoco hace una sociedad de responsabilidad limitada o la transforma en una empresa familiar con una misión y con un sentido estricto de cómo va a solucionar el problema que esa misma unidad productiva tiene que alcanzar para 3 cuando estaba pensada y armada para 1. La tecnología ha impactado muchísimo, sobre todo en los últimos 10, 15 años, pero no ha sido incorporada en su totalidad a la productividad, a la eficiencia, a la eficacia y a la gestión en todo el ámbito y no solamente en el productivo, en el cultural, en el deportivo. Por eso yo pienso que los mismos actores tienen que, en primer lugar, discutir, no hay que tener miedo a discutir, hay que ponerse, digamos, las ideas en el corazón y en la boca para salir a defenderlas, para integrarlas y compatibilizarlas con las de los demás y poner el mejor aspecto solidario en la construcción de ese plan estratégico porque va a ser la matriz y la estructura en la cual nos vamos a tener que mover en los próximos 20, 30 años y si está bien construido ese plan estratégico, va a formalizar los procesos, las herramientas necesarias para que trascienda la visión y la visión de un gobierno de 4 años en particular, de un intendente, de un gobernador. La idea es que toda la gama y el espectro político se subordinen a una voluntad mayor, plasmada en ese plan estratégico. Tanto para la provincia, como dije antes, que me parece excelente, pero también respetando el sino y el destino y la identidad de cada localidad en particular, desde el pensamiento de los que eligieron ese lugar para vivir, para poder formar a sus chicos y a sus hijos y a sus nietos y para poder darles una certeza, por lo menos, en qué nos vamos a mover y que, en definitiva, al comunicar esa unidad de criterio en un plan estratégico al resto del país y al resto del mundo, se puede haber con claridad un límite a las migraciones que son no promocionadas, que son fortuitas y que en muchos casos son hasta peligrosas porque hay que desalentar las migraciones negativas, las migraciones que se dan porque la gente cree que acá hay una realidad y cuando llega se encuentra que hay otra y queda a la deriva y queda sujeta a su existencia, a su futuro, a la benevolencia de un Estado paternalista, asistencialista, con un costo muy alto para todos los tributenses y, por supuesto, en el caso nuestro, para todos los tributenses. Si no planificamos armoniosamente todo, seguramente vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos, dos o tres familias por día que llegan a radicarse, un déficit de 4.500 viviendas anuales solamente entre leu, que no pueden ser, digamos, satisfechas desde los programas ni nacionales ni provinciales, ni mucho menos municipales. Estamos en una ciudad que es un enclave que está rodeado de grandes superficies, pero no tenemos tierra. No se puede armar con un criterio sostenible y sustentable una planificación urbana futuro dotada de todos los servicios porque existe una burbuja inmobiliaria que hace que el cortoplacismo con el que nos movemos no invierta a tres, a cinco, a diez, a quince años en la futura expansión y en el caso de Treleu, que va con destino inexorable de metrópolis y sigue expandiéndose hacia el mar, hacia Rausso, donde tenemos elegido acá muy cerca y hacia Gaiman, del otro lado por la zona del valle, la zona de Treorque, que es el límite que tenemos con la ciudad valetana. Amiga, el segundo paso de definido un plan estratégico de Treleu es cómo se va a insertar, cómo se va a compatibilizar en la comarca y qué es lo próximo, los territorios próximos, cómo van a ser saludables convivencias las cuestiones que hagamos nosotros con las que hagan nuestros vecinos. Un caso típico de desplanificación es las famosas lagunas encadenadas, que nos tienen en vilo por mucho tiempo, el tema del aeropuerto, el tema de la visión de cómo se va a expandir la infraestructura de servicios, de agua, de energía, de necroacas, cómo va a ser tratado de acá a quince o veinte años el tema de los residuos, no solamente los residuos comunes, los reciclables, los orgánicos y los patológicos, también lo que hay que tratar de imaginar el nuevo estilo y tendencia de consumo a la que estamos permanentemente sometidos y cómo vamos a percibir, dónde vamos a dejar esos residuos en forma lo más económica posible, lo más ecológicamente posible y lo más sostenible y sustentable posible en el tiempo. Yo creo que a partir de estos interrogantes, el parque industrial sí o el parque industrial no, la producción agropecuaria sí o la producción agropecuaria no, qué va a pasar con la ganadería, qué va a pasar con la lana, si va a venir un polo tecnológico, qué tipo de polo tecnológico es el que necesita esta ciudad o mejor dicho, qué necesitan las empresas que van a sostener económicamente ese polo tecnológico, si va a ser un destino de desarrollo local sustentable y solidario o va a ser unas ciudades altamente competitivas basadas en una ideología neoliberal de libre mercado, como se va a desarrollar en el futuro o como pensamos nosotros que se tendría que desarrollar el sistema de servicios básicos, llámese telefonía fija, llámese internet, llámese sistemas de televisión por cable, sistemas soteritales que hoy están cada vez siendo más ya necesarios, que son cosas que obviamente no se pensaban o no se necesitaban pensar en los años 50, en los años 60 y hemos ido incorporando no solamente gente en el crecimiento demográfico de nuestras localidades, sino también empresas, algunas de ellas, digamos, de una forma que impensada totalmente desde el sentido común, como por ejemplo en su momento el parque de textil sintético que dependía inclusive de fibra de elementos insumos primordiales importados que venían de México y donde la producción local de textil sintético debía volver a Buenos Aires, donde está el mercado de 12 millones de personas que puede sostenerlo, sobreventarlo, inclusive lo que pasó fue que mientras duró una promoción asistida impositivamente, funcionó más o menos, pero en cuanto se quitó ese beneficio extraordinario, el parque comenzó a ser un parque en crisis, sin proyección hacia adelante y que está totalmente agotado, como ya estamos pudiendo observar, cerrando permanentemente industrias y dejando más desempleo en la ciudad. Todo esto hay que repensarlo, tenemos un mercado concentrador que al final va a tener que ser repensado nuevamente en su existencia y en su funcionamiento porque no existe una capacidad instalada de producción local y comarcal con capacidad de llenarlo, de hacerlo funcionar, de hacerlo atractivo para los compradores hacia el sur de la Patagonia, hacia el oeste de la Patagonia y algunas localidades hacia el norte de la Patagonia. Entonces, todo eso, todas esas herramientas que en principio y en forma individual y particular son buenas herramientas, son positivas, inversiones positivas que incluso han sido reclamadas durante largo tiempo, hoy nos parecen obsoletas o falta de integración a una realidad que estamos viviendo donde la gente está empezando a utilizar la tierra productiva para hacer cancre, para hacer roteos y las que las están comprando ni siquiera son los compradores locales, sino que son inversores que vienen de ciudades como Comodoro, de Puerto Madryn y también de más al norte, que en realidad no vienen a hacer una inversión para quedarse, sino es una inversión pura y exclusivamente de sostenimiento o de rentabilidad inmobiliaria y no le va a aportar absolutamente nada a nuestra ciudad en cuanto a futura creación de empleo. Bueno, esto es el preámbulo de lo que queríamos discutir ahora y obviamente lo vamos a ir profundizando en todo lo que va este año porque la idea es discutir, debatir, no tener miedo a la discusión, no tener miedo a juntar otras propuestas ideológicas de las que propone el neoliberalismo puro a las que pueda proponer un ámbito de economía social solidaria y a las que pueda una posición intermedia aportarle a ese futuro plan estratégico de la ciudad de Trabajo. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.